muy buenas tengan todos amigos espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal cripto rublos en la red como de costumbre bueno primero mencionarles que se unan a lo que es mi canal de telegram donde estoy subiendo a hidro diariamente y también sorteos en los que pueden estar participando y así este poder ampliar esas ganancias y también decirles que todos los que hicieron el airdrop de cripto soccer ya ya lo pagaron ya me dieron 15 css si entonces para que revisen su wallet y éste que hayan podido quedar ahí también y hayan podido cobrar estos toques recordarles que bueno este juego todavía no ha salido bien vamos acá lo que venimos hoy les quiero mostrar un airdrop que está totalmente nuevo se llama cripto beaker es un juego que también va a salir no ha salido todavía pero van a ya han lanzado su airdrop 1.0 acá se estarán distribuyendo lo que son 800 mil toques bikers en donde el top 1 ganará 40 mil bikers verdad el top 2 24 mil el 3 16 mil del 4 al 10 56 mil bikers entre los 10 obviamente son 8 mil bikers para cada uno del top 11 al 50 160 mil que son 4000 bikers y deja del top 51 al 100 son 1100 son 140 mil bikers son 2880 bikers por cada uno y del top 101 al 1000 son 360 mil bikers que en total serían 400 bikers para cada participante así que son mil personas que van a ser elegidas en este airdrop donde le van a caer estos toques donde le van a caer estos toques pero que es crypto beaker bueno si nos vamos a su página oficial vemos que es un juego como ya les había mencionado anteriormente pero de que va a tratar bueno es el primer juego o bueno el primero no pero si va a ser de carreras pero en este caso de motocicleta si las personas van a ser propietarios de lo que son motocicletas van a ver mecánicos van a ver talleres de reparación van a ver apostadores propietarios de mototron espectadores entre otras cosas es algo parecido como crypto cars o crypto car world pero en este caso va a ser de motocicleta es muy interesante porque este juego primordialmente va a estar disponible son las carreras pvc osea no va a haber pvp de un momento ya que van a sacar la beta y ellos van a estar sacando primeramente lo que es el pvc que es como como una carrera contra la computadora bueno nos menciona también que para poder jugar necesitaremos obviamente un casco y una motocicleta eso es a la hora de entrar a la a la white list o la preventa que ellos vayan a lanzar este lo que nos menciona acá que al tener un tanque lleno porque todos los días a la 0000 utc el tanque de las motocicletas se van a llenar automáticamente y esto va a alcanzar para recorrer 5 circuitos si pero como vamos a ganar lo que es el token biker bueno por cada cantidad de kilómetros que uno vaya recorriendo en cada circuito es que uno va a estar ganando verdad esos tokens biker si porque el total recorrido se va a poder cambiar por lo que es el token como tal aquí tenemos lo que es el mapa vial si en este 2021 están sacando parte de lo que es el juego el t2 en el caso del t3 yo supongo que este juego saldrá en el en el 2022 porque acá 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 está el t2 de en el 2022 que va a salir entonces lo que es la subasta del motodrome que son las pistas de carrera funcionamiento de motodrome pistas de carrera y la implementación del sistema de apuestas si el juego como tal va a salir lo que en diciembre verdad para la versión móvil android e ios y también este la venta de talleres de reparación como tal el juego va a salir este mismo año va a ser completado en el 2022 si vamos a poder estar comprando su token en lo que es panque swat como lo menciona acá y ellos también estarán haciendo lo que es un ama que es como un taller verdad en telegram donde las personas le hacen preguntas a los devs en este caso o los desarrolladores del juego y ellos van a estar respondiendo sus preguntas un intercambio de diálogos y estará también la prueba de beta del juego así que bueno está interesante está bastante interesante lo que es este juego acá podemos ver lo que es su token la economía su token que es el token beaker como ya la menciona anteriormente y tenemos también en su página todo el equipo que está detrás de este juego y acá abajo tenemos sus redes sociales pero como de costumbre para poder saber más acerca de este juego nos vamos a su papel blanco o su white paper que lo tengo aquí abierto y también traducido porque normalmente está en inglés entonces si lo traducimos vemos que este es un juego de carreras de moto obviamente nft basado en la blockchain en el que podemos juntos jugar y ganar dinero algo interesante que leí por acá es lo que tiene que ver con él en inglés con lo que es él es lo que se menciona acá las características de la motocicleta verdad que cada una va a tener una velocidad diferente obviamente caballo de fuerza y tamaño de la rueda esto tiene que ver con lo que es el tipo de motocicleta en este caso está la rara la legendaria y la común otra cosa interesante que también leí por acá es lo que se encuentra en las carreras de motos la pvc dice que hay múltiples pistas de diferentes distancias cada uno y al comienzo de cada carrera se va a elegir de forma aleatoria una pista que obviamente va a ser calculada por un algoritmo y de esta forma las motocicletas de más rareza o sea en este caso a la legendaria que sería la más cara va a obtener obviamente pistas más largas así que es un juego que yo veo que van por buen pie hay que esperar que salga a ver que tal y cuanto va a ser el inicio para poder entrar yo no recomiendo nunca invertir pero si recomiendo siempre que vean lo que es el proyecto como tal si lo analicen y bueno vean si es rentable entrar o no si entonces como acá nos interesa el Hydro como tal vamos con el el Hydro para ganarnos esos token totalmente gratis aquí como de costumbre bueno mencionarles que a este Hydro le quedan 14 días y aquí como de costumbre debemos entonces colocar lo que es nuestra wallet debemos colocar lo que es rellenar nuestros datos lo que es nuestro nombre nuestro apellido y un email una vez rellenado lo que son los datos anteriores aquí lo único que vamos a colocar es nuestra wallet ya sea BSC de TrueWallet o Metamask en este caso yo voy a colocar la que es TrueWallet lo único que tenemos que hacer es seguirlo en Twitter conectamos a nuestro Twitter como tal si no esta conectado autorizamos a la aplicación como tal y... ok vamos a ver otra vez porque no me lo autorizo, que raro bien ahora si es que estaba logiado con una cuenta totalmente diferente así que bueno vamos a seguir acá vamos a lo que es al Twitter a seguirlos a ellos como tal si cerramos acá y le damos en verificar luego vamos a retweetear lo que es este tweet que se encuentra acá le damos a retweet le damos a retweet acá pero antes que nada como este es una ventana que se esta viendo extra le damos a copiar lo que es este ID que se encuentra acá este ID que se encuentra acá lo copiamos cerramos acá le damos acá donde dice verificar lo pasamos esta bien pero vamos a abrir una nueva pestaña mejor dicho y pegamos lo que es el link para hacer los pasos que yo siempre les menciono vamos a darle un me gusta y vamos a comentar lo que es nuestro retwitch colocamos algo así, un comentario positivo obviamente y agregamos unos cuantos amigos para que se vea real y cancelamos aquí y le dejamos un comentario listo ya hemos entonces completado lo que es esta tarea de forma correcta muy bien ahora nos vamos a lo que es el telegram de ellos vamos a unirnos a lo que es su grupo como tal vamos acá en suscribirnos y nos devolvemos vamos entonces a lo que es su grupo el anterior era su canal vamos a lo que es acá nos unimos a su grupo como tal revisamos si no hay algún tipo de captcha que vamos a pasar por los momentos no visitamos su website que es la que ya visitamos anteriormente pero para que nos las cuente si y y listo esto que se encuentra acá es para recomendárselo a un amigo un familiar a quien ustedes quieran y así puedan ir lo que es distribuyendo este eyedrod para que más personas entonces puedan conocerlo bueno hasta acá les quería traer lo que es este video espero que les haya gustado mucho si fue así apoyenme con un like déjenme algún tipo de comentario suscríbanse al canal para que estén atentos de todos los eyedrod que voy a estar subiendo constantemente acá y este puedan también apoyarme en lo que es compartiendo este video con sus amigos o familiares para que ellos también puedan obtener estas ganancias mediante estos eyedrod así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video y 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